Y allá vamos, donde todo es oscuro porque no brilla el sol de la infancia, donde falta la caricia y la boca que regala besos. Allí estaremos, encendiendo rincones de luz por el mundo. Les dejamos a todos nuestro libro de la vida. En nuestra historia está la tuya y la de todos los chiquititos y chiquititas que saben que mientras tengan sus sueños estarán a salvo. Para vos que encontraste nuestro libro y a lo mejor te sentís solo, son estas páginas. Para que te busques en ellas y no olvides que siempre hay un rincón de luz en el corazón. Ojalá las marquitas de la vida que dejamos acá te sirvan para encender el tuyo. Ay, es re lindo. Yo quiero ser una chiquitita y tener un hogar rincón de luz donde vivir. Como si fuera tan fácil encontrar gente que te quiere y te cuide. Dale María, baja a la tierra. Pero pará Hernán, los chicos pudieron y acá dice que nosotros también podemos. Si soñamos. Nosotros no estamos para soñar, estamos para laburar. ¿Entendés? Y ahora apurate que Tiago nos debe estar esperando. Yo si sueño. Y desde hoy mi sueño va a ser tener un hogar como rincón de luz. Dale, apurate. Dale, apure� Alckear. Dale, apurettada. Dale, apurettada.